Aquí en mi casa los palomos que la hacen bien se ganan el primer vuelo. Y este llavino me tiene enfermo a los nervios. Ahí está afincando mi línea de llavino. Veamos cómo se pone la bestia. Me encanta cómo lo hace ese balón. Sí. A él estaba trancada al mismo tiempo que los demás. ¡Puff! 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 ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo el de este balón! No, para que no crean que no es esto ni nada, que yo sigo en lo mío. Y aquí no hay nada. Siempre tengo que decir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ojalá hubieran palomas aquí para que vieran ya ese animal. Al final tengo que terminar soltándole algo aquí para por lo menos dejarles saber que lo vean haciendo algo. Lo mismo lo mismo. ¡Puff! 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 Y aquí no hay nada más. No, no! No, no. No, no, no. Oye, Adriano, dale pa'ca O bueno ya Miren pa' Ahí reafirmando mi línea de gavino Con su toque semental Representando Que reafirmando de que representando es lo que quiero decir Wow, Adriano, que gracia, un velazo más lindo Tiene este balón A ver si le puedo traer la cámara un poquito De ahí la cámara se pone ya un poco Pero como se me ha caído tantas veces Lo meto pa' dentro Hasta se va el foco Y eso es a pulmón Este palomo no está ni impuesto a nada Ni nada Ni pa' robar, ni ha visto nada Ni existe nada Pero esto es a pulmón El bicho está pidiendo paloma Paloma buscando un animal Lo que pasa es que imagínese Esto aquí sigue Se me fue ahí a la vista Y de todos lados No sé ni por dónde aparecerá Ahora, fíjate Me imagino que era por ahí No sé qué me haya pasado para acá atrás Mi, lo que pasa es que no hay locura en el oeste ella nos muestra que es que ella mete tremendas pinta para que sepan